Tengo una nota, para el frente oye el humo y el esparce Puti me choca, esta noche le toca Porque la santa suena bang, 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 bang Y la pintura suena bang, 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 bang Tú me lo vas a hacer, bang, 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 bang Aquí lo veis, bueno y bang, 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 bang Cuando los saludos de Richard Miller no es J-Co Pienso que en mi clase no tenía ni un 6B Hasta los digo, me conocen, me dicen, hey bro ¿Vas a seguir? Digo, sí, hey, take off Bueno, pero uno de Perú ya está en la usa J-Co, tenemos las piernas en la medusa Y con el ching, cuando escucho hasta los ching Y recuerdo, brrr, para toda la cruza Empecé picando piernas como bam, bam, bam Me se va bien, a mañana pide bam, bam, bam Cuando la nieve, cuando llueve, se me un gran 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 Y si suena la taré, suena, brrr, 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 brrr ¡ coverage de quieren! Que resista mis 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 los 저os Trata- stole las también, llegue, 큰 ausencia Tregace picante cabra, brrr, brrr, brrr Brrr, 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 brrr Brrr, 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 brrr Brrr, 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 brrrrr, brrr, brrrr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!